Música Total paciente en Ebemate y a Hospital Nacional Guido Valadares durante fulano julio, agosto, no septembro, tinanee, amutuk, emanain, sanuluresin, ruan. Chefe Unidad de Fornecico Hospital Nacional Guido Valadares, Filomena González Gómez, informa asunto, ne, va, jornalistas, ira, iha, salant, mortuario, engeve, cuarta-feira, loron, sanuluresin, ida, fulano, tubro, tinan, ne. Filomena afirma, durante fulano julio, iha, mate, isin, tolu, usi, nain, tolu, ne, mate, natural, nain, ida, omisidiu, ruan. Iha, fulano, agosto, hamutuk, emanain, nain, omisidiu, ida, natural, ida, asesidiu, nain, ida, asidenti, ida. Hai, visida, ruan, enkuantu, iha, setembro, iha, nain, tolu, omisidiu, ruan, non, natural, ida. A, visida, ruan, juu, iha, polo, a, visus, si, ten, kutuk. Hai, visita, ruan, suisi, nain, kutuk. Juni, nain, suisi, ruan, me, mate, natural, nain, abu, susu, 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 nain, Suicido, homicidio, naturalmente, de 3,4 mil. ¿Septiembre no es suicido? Sí, de septiembre no es suicido. Homicidio, naturalmente. ¡Suscríbete al canal!